Bueno, esta es una actividad antigua, una actividad de nuestros abuelos, un compromiso de poder mantener esos conocimientos y un compromiso principalmente de respeto. ¿Verdad? Porque ahora en todos lados vemos cascarones en los mercados, la gente lleva, se los lleva a los niños para que jueguen, pero cuando les preguntan que por qué los cascarones, solo se limitan a decir que es el martes de carnaval. Pero ese martes de carnaval es un día antes del miércoles de ceniza, que es la fiesta netamente religiosa, o sea, la actividad religiosa impuesta por los españoles. De nuestro querido Quisnauat, eres un demonio del sueño, con tus lindas calles y las cuevas tocar. Quisnauat es una puerta del cielo en cultura, esto es lindo. Bien, como bien lo decías, aparte de que tenemos todas las cofradillas, que la tope los cumpas, que como esto es algo ancestral, hoy estamos reviviendo, por así decirlo, esta tradición que viene de las comadres y compadres, que es eso lo que acabamos de ver. Bueno, y lleva relación, por supuesto, con el tiempo litúrgico, si no me equivoco, porque vemos que el próximo, hoy estamos en martes de carnaval, ceniza mañana, indica, ¿qué indica entonces? Que el viernes ya comienza con lo que es la semana mayor, ¿verdad? Entonces, pero esta tradición, aparte de que nos une, que refuerza lazos de amistad, ahí lo pudieron ver ustedes, nos hacemos compadres, nos hacemos con la comadre, con el compadre, y esto es lo que necesitamos, que la cultura nos una cada vez más a los salvadoreños. Y Cuisnauat está diciendo, claro, que si no abandonamos las culturas, en este evento de compadres y comadres, en la cual es el martes de carnaval, cascarón, como lo pudieron ver, allí todo el mundo con los cascarones, revertándonos unos a otros, y se pide permiso para hacerlo, con permiso, comadre, con permiso, compadre, y allí va el cascaroncito, ¿verdad? Lleno de viruta, pintadito, y por supuesto, hecha por manos de acá de Cuisnauat. Que si hermosa cascar, ubicada en el Mazamar, que eres un perdoño de sueño, con tus vidas calles y las cuevas tocar, que miro por tus paisajes, que si hermosa cascar, ubicada en el Mazamar. Entonces, los indígenas dicen, nosotros tenemos nuestra propia fiesta, y nuestra fiesta no necesitamos una imagen de una religión o algo, sino un cascarón. Con un cascarón nosotros hacemos nuestro compromiso, porque esa reventación de cascarones es con gente adulta, prácticamente. Son nuestros abuelitos los que lo hacían con mucho respeto, y le pedían permiso a la persona para poder reventarle cascarón, porque ese juego, digamos, ese juego hacía que ellos se mantuvieran unidos, que pudieran compartir a través de algo que parecía un juego, pero que al final era un compromiso de respeto. Y ahí se come, ahí se baila, se disfruta, o sea, su forma de hacer una actividad o una fiesta indígena. Entonces, y es el inicio de la Semana Santa también, porque no vamos a negar que hoy somos eso que nos impusieron, porque es un sincretismo, ¿verdad? Entonces, pero están estas actividades prácticamente propias y únicas de los pueblos indígenas, y que a través del tiempo la gente ya no conoce el por qué se hacen estas actividades, el por qué los pueblos todavía se mantienen. Con alegría toma el chaparro, para olvidarlas del corazón. Los encantos de tus montañas resuenan como cantos, espíritus que habitan y nos acompañan. Ah, claro que sí, a todo mi país, por supuesto, a Cuisnahuac, también a mi pueblo, a mi villa, que no perdamos esto, si como salvadoreños somos ricos, pero tan ricos en cultura. Yo siempre he dicho algo, no tenemos que envidiarle culturalmente a ningún país de América, porque somos más que ricos. Así como vean en Cuisnahuac, esta tradición de compadres y comadres, esto es lindo. Así es que invito también que vengan a Cuisnahuac, por supuesto. Cuisnahuac, mi cabra en el balsamán. Eres un terruño del sueño, por tus nidas calles y la cueva azotar. Te admiro por tus paisajes, hermosa casca, mi cabra en el balsamán. En tus bailes danzamos para sanar nuestra alma, el baile del puro y el historiante al tambor. Se llama nuestra tierra cultivando allí, y amando en agua con amor. Eres un terruño del sueño, cuando miras calles y la cueva azotar. Te admiro por tus paisajes y hermosas cascas, sueningo de la cueva azotar. Queda en el balsamán. Tu nombre es unaية, Gracias.